Bueno, a mí me gustaría empezar expresando mi infinito orgullo a todas las mujeres que llenaron ayer las calles de reivindicación y por supuesto un reconocimiento especial y dar la enhorabuena al movimiento feminista que ha sido capaz una vez más, al movimiento feminista de Euskal Herria, de demostrar la capacidad que tiene de transgredir todos los espacios y debates consiguiendo a un ahora en un mismo espacio a muchísimas mujeres, muy diversas, de diferentes edades, razas, mujeres lesbianas, trans, o sea, pues eso, pues mucha pluralidad y además todas con un mismo mensaje, que era reivindicar nuestro hartazgo a políticas públicas patriarcales, a ese modelo de justicia que nos revictimiza y demás. Es la tercera huelga internacional, la segunda aquí en Euskal Herria y una vez más, pues eso, yo creo que el movimiento feminista nos ha dado una lección a todas las organizaciones y a la sociedad, que además esto no viene ni del año pasado ni es una moda, sino que esto es el trabajo de la lucha histórica que lleva mucho tiempo trabajando y luchando, que tiene unas reivindicaciones muy claras y que no basta con decir soy feminista, sino que lo que piden las mujeres que salieron, que salimos ayer, es más recursos, más políticas públicas feministas, que se nos tengan en cuenta, que no seamos la esquinita de nada ni de nadie. Y bueno, yo creo que todavía en todas, a mí la cabeza la tengo llena de discursos y de eslóganes, y hay una que no me la he podido quitar en toda la noche, que era la de O sea que creo que fue, pues bueno, pues que hubo un montón de mensajes que todas las que estuvimos allí las coreábamos y bueno, y creo que el feminismo nos ha demostrado que cambia las formas y el fondo de hacer política, ¿no? y que lo que pide es abordar un cambio social, educativo y cultural y que el objetivo no solo proteger y conquistar los derechos, sino que piensa y construye un nuevo modelo de país más justo, más participativo y más democrático. Con lo cual, pues mi enhorabuena a todas las mujeres que salieron ayer y sobre todo al movimiento feminista. Bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ollana, y continuaría diciendo que muchas mujeres paramos por nosotras y por nuestras compañeras, por aquellas que no podían parar realmente, ¿no? Y de hecho nos lo tomamos muy en serio. Muchas compañeras y muchas mujeres que estamos aquí hoy en esta tertulia, salimos a la huelga y desde la mañana, yo a las 7 de la mañana estaba haciendo un piquete para que en San Adrián, para que no pudiesen entrar los coches por la 8, ¿no? Era un piquete que estaba pactado porque teníamos permiso para parar la carretera y lo hacíamos pues con convencimiento de que había muchas mujeres que podíamos estar en las calles, que podíamos estar luchando y muchas otras que no podían estar. Entonces, ayer salimos, como digo, por nosotras y por nuestras compañeras, por aquellas que no podían parar. Y a mí también me pararon y a muchas de las que estamos aquí nos pararon mucha gente diciendo gracias por estar aquí porque nosotras no podemos estar. Entonces, pues bueno, hay conversaciones por todos los lados. Intentar dejar ver o hacer ver o creer, hacer ver que no estamos teniendo en cuenta a esas mujeres que no pudieron parar, pues me parece un poco oportunista cuando menos. ¿Feminismo radical? Pues efectivamente. El feminismo radical, yo soy feminista radical porque el feminismo radical es el que va a la raíz del problema. Entonces, el feminismo radical lo que intenta es ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Pues la raíz es la educación. La raíz es cambiar la cultura que tenemos, este sistema patriarcal. Ir a la raíz es cambiar el sistema educativo que no nos representa la historia de las mujeres porque en los libros de texto no existimos. Eso es ir a la raíz. O sea, ir a la raíz es ir al fondo del problema. Entonces, que no intenten marcar el concepto de feminista radical como un concepto violento porque no existe. Si hay un movimiento social que no ha derramado una gota de sangre, por su lucha ha sido el movimiento feminista a lo largo de la historia. No hay ni un solo caso en el que un movimiento feminista haya derramado una sola gota de sangre. Con eso creo que lo decimos todos. Que hay conceptos que están ideologizados. Efectivamente, el feminismo es una ideología que busca como justicia, igualdad y democracia. Entonces, ¿cómo no va a estar ideologizado? Bueno, eso es. Entonces, yo creo que lo que no se puede hacer es un discurso oportunista con los derechos de las mujeres. Al trifálico de la derecha, pues solo se combate con más recursos, saliendo a la calle. Como ayer hicimos miles de mujeres muy diversas y de diferentes ideologías y de colores y de todo. Porque lo que tenemos claro es que no queremos que la derecha intente recordar nuestros derechos. Que no es violencia doméstica, es violencia de género. Que el aborto es un derecho que tenemos las mujeres y que va hasta allá de utilizar nuestros derechos para conseguir votos. ¿Qué es lo que están haciendo Ciudadanos, Vox y el PP? Porque hay algunos que se regodean diciendo que ellos han reducido la brecha salarial un 15% y según las personas técnicas del Ministerio de Hacienda ha aumentado 229 euros en los últimos años. Y las expertas dicen que tardaríamos 87 años en reducir la brecha salarial. Se jactan de decir que regularon el teletrabajo y con eso precarizaron las condiciones laborales y nos condenaron a muchas mujeres a seguir en casa con dobles y triples jornadas. Que impulsaron el pacto de Estado. Más bien a pesar del PP contamos con un pacto de Estado que sigue siendo insuficiente y que además no recoge la mayoría de las demandas que el movimiento feminista hizo a ese pacto. O sea, lo que tenemos que tener claro es que hoy por hoy el movimiento feminista nos está diciendo que quiere ser partícipe de las políticas, que tenemos que crear un espacio para que ellas puedan participar y desde luego ni las instituciones ni los gobiernos no están generando ese espacio. Porque cuando hablan de que sí que se cuenta con el movimiento feminista, en realidad no se cuenta realmente con el movimiento feminista. Se cuenta con algunas organizaciones de mujeres, pero no se cuenta totalmente con el movimiento feminista. Yo creo que hay que crear un espacio desde donde el movimiento feminista pueda articular sus vindicaciones y que pueda realmente participar de la política. Y por último, de verdad, creo que si algo tiene el movimiento feminista es que no está politizado, que es un movimiento diverso, que es un movimiento plural, que hacen asambleas abiertas donde todas podemos ir a participar. Y desde luego yo he participado en muchas asambleas abiertas y he dicho lo que he creído que tenía que decir en ese momento, igual que todas las compañeras, porque voy a forma individual, como Uquena Arana, no voy como política, como van muchas compañeras y muchas mujeres. Y creo que lo que tenemos que hacer es escuchar más y hablarme. Vale, yo creo que el feminismo es un instrumento y es una forma de hacer política. Y yo creo que desde ahí, y nosotras lo hemos tenido claro desde siempre, y desde el Cargill Podemos tenemos claro que el país, la Euskadi que queremos, es feminista. Y tiene que ser feminista, ¿no? Queremos una Euskadi feminista que no deje a nadie atrás, que sea inclusiva, democrática, plural, diversa, justa, ¿no? Y que construyamos entre todas, o sea, una Euskadi plural y feminista, una sociedad que cuide, que lo tenemos muy claro, la vida tiene que estar en el centro, que proteja y que no deje a nadie atrás, dejando afuera, como no, el individualismo neoliberal.